Pasamos a noticias del continente americano. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump invocó este miércoles la quinta enmienda de la Constitución para no testificar ante la Fiscalía General de Nueva York. Esta enmienda establece, entre otros derechos, que nadie está obligado a autoincriminarse. La Fiscalía había citado al político en el marco de una investigación civil sobre un presunto fraude en el negocio de su familia. Las pesquisas de la Fiscalía tratan de determinar si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos bancarios y al mismo tiempo redujo ese valor de sus propiedades para pagar menos impuestos. Su testimonio se produce dos días después de que agentes del FBI registraran su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, como parte de una investigación federal sobre si se llevó consigo o no documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca. Donald Trump y sus seguidores más cercanos denuncian lo que consideran una cacería de brujas. Anteriormente hablé con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, y le pregunté cuán político es el entramado de casos legales de Donald Trump. Extremadamente político, Javier. El ambiente ya está dividido de por sí en extremos en este país y ahora el ambiente está aún más pesado y aún más polarizado. La extrema derecha, y esto se notó en la conferencia que hubo la semana pasada del ala hiper conservadora del Partido Republicano, esta parte del Partido Republicano está llena de ira y estos sucesos y la reacción del expresidente Donald Trump, claro, alimentan aún más esta ira. Por ejemplo, Donald Trump dijo hoy que la actual administración y muchos fiscales en este país han abandonado toda moral y, en sus palabras, también los límites éticos de la decencia, creando así claramente una desconfianza absoluta ante el Departamento de Justicia y su independencia del Ejecutivo. Además, Donald Trump habla de la mayor casa de brujas en la historia de Estados Unidos, liderada, según él, por los demócratas e incluso también por parte de su partido. Es decir, alta tensión en Estados Unidos, además, antes de las elecciones de mitad de periodo y todo indica que Donald Trump podría anunciar en cualquier momento su candidatura para el 2024.